Bueno amigos, pues... Lo nunca he visto. 30 personas en la sala. Estamos en directo. Esto será grabado para YouTube, amigos. Somos 30 personas en la sala. Acabo de explicar todas las normas. Esperemos que todo el mundo cumpla las normas. Mirad esto. La idea es... Todo el mundo con coches. Todo el mundo con las ruedas. Antibalas quitado. Es decir, le puedo disparar a las ruedas. No valen aviones. No valen helicópteros. Todo el mundo con coches. Yo con este coche. Y tengo que sobrevivir durante 20 minutos, chicos. Contra 29 personas. El otro día me seguían. ¿Cuántos erais? ¿10 personas? ¿9 personas? Y no podía ganar. Imagínate contra 29. Se pueden venir los lloros, chicos. Pero bueno. Amigos. A ver. Vamos a dar el pistoletazo de salida. Ya podéis venir a por mí, chicos. Ya podéis venir a por mí, todos los que estáis aquí. Y tengo miedo, amigos. Nada. Tengo muchísimo miedo, chicos. No sé si la gente va a jugar bien. También si... En fin. Yo qué sé. No sé si la gente va a jugar bien. No sé qué va a pasar. Mira. Mira de esto. Chicos. Nada. Ni siquiera voy a jugar, chicos. O sea, literal. Ni siquiera. Nada. No voy a jugar. Me voy a quedar quieto. Y que me maten. Y ya está. Chicos. Qué sé. Vale. Sí. Me voy a mover un poco, ¿no? Me voy a mover... No, no tiene sentido esto. Tío. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Vale. Chicos. Bueno. Claro. Iba a decir. No podéis ver el directo, ¿sabes? Nadie va a hacer caso. Tengo que meterle delay. Claro. Es que aquí no puedo hacer nada con lo de fuera del radar. Pero bueno. Me voy a seguir de momento del radar. Puedo quitar la capturadora del directo para que no lo vea, ¿sabes? No lo ve nadie. Juego yo solo, nada más. ¡Hasta luego, amigo! El primero que me encuentro, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Voy para ellos. La primera ronda voy para ellos. No tengo miedo, chicos. La primera ronda, literal, voy para ellos, chicos. No tengo miedo. ¡Uh! ¡Uh! ¡No os tengo miedo! ¡No os tengo miedo! Sois 29 personas. ¡No os tengo miedo! ¡Hola! Estoy fuera del radar, ¿eh? Por eso no me disparan. Porque no están atentos a que voy a pasar por al lado suya. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, hasta luego, chicos. Voy para allá, ¿eh? Voy para allá, ¿eh, chicos? Bueno, hay uno que va con un todoterreno. Hasta luego, amigos. Ya se están dando todos la vuelta, seguro. Efectivamente. Claro, es que aquí no puedo hacer trampitas ni nada. Porque estoy... Me ven en el directo. A ver si ahora mismo acaban de ver que me he metido por aquí. Y saben por dónde voy otra vez. Si estuviera grabándolo, no lo verían y les trolearía completamente. Pero, en fin. No me ha disparado nadie todavía, ¿eh? Hola, buenas tardes. Nada, tengo mucho más gente aquí. Nada, 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 nada. ¡Seguimos! No me ha disparado nadie, chicos. Creo que me quieren matar con la mirada, amigos. Miren, miren detrás, miren detrás. Nada, va el juego petado, ¿eh? Va el juego petado, amigos. Va el juego petado, ¿eh? Creo que lo bueno... En verdad es bueno que haya muchísima gente porque se lían entre ellos, ¿entendéis? Os recomiendo que no vayáis todos juntos, chicos. Que aunque yo vaya para un lado, vayáis para otro y os disperséis completamente. Yo, de momento... De momento estoy liándola bastante bien, ¿eh? ¿Vale? Cuidado, cuidado. Cuidado que viene uno por aquí. Claro, también te digo. Es que el otro día cuando jugué... Tengo miedo. Cuando jugué el otro día no tenía el mini va pativado. Tengo miedo, chicos. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Tengo muchísimo miedo, tengo muchísimo miedo. ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Seguimos, chicos! ¡Disfrutando, chicos! ¡Disfrutándonos todos, pasándonos bien, ¿no, amigos? No sé cómo nos han matado, o sea... Tengo un pelotón de gente detrás Tengo un pelotón de gente detrás Que no tiene ningún tipo de sentido ¡Mirad el minimapa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, ¿cómo me puedo haber escapado, chicos? O sea, el cambio de sentido ese que he hecho Cuando venía detrás mía hasta mi perro ¿Cómo me he escapado, chicos? ¿Alguien me puede explicar el significado de la maravillosa y fantástica vida, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque es que... No entiendo nada Se viene montañita, ¿eh? ¡Me llama Simeón! Simeón, cállate un poco, hijo Los tengo muy cerca, ¿eh? He logrado quitármelos de encima un poco Pero siguen encima, ¿eh? No sé ni por dónde voy, hermano Nada, nada, tengo un pelotón detrás de locos Creo que llegamos al observatorio ¿Vale? ¿Vale? Nada, chicos, espectacular O sea, espectacular El problema que tienen es que si se dispersaran Tengo a Fran detrás Tengo a Fran detrás Tengo a Fran detrás Tengo a Fran detrás Tengo literalmente a Fran detrás Tengo muchísimo miedo, tío O sea, tengo la mitad de la vida, ¿eh? Nada, me han dado un tiro Me han dado otro Tengo muchísimo Un tío con helicóptero Echarlo, echarlo de la crío Echarlo de la crío Franelo, echarlo Corre rápido, Franelo O quien sea Echarlo de la crío El del helicóptero Que me va a reventar con los cohetes Y está haciendo trampas ¡Seguimos, chicos! Disfrutando un poco, ¿no? Echarlo rápido, chicos Echarlo rápido Franelo, por favor Echarlo rápido El del helicóptero Echarlo rápido De la crío No se han permitido los helicópteros Chicos, yo no sé cómo Yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé nada, chicos Yo no sé nada Yo no sé nada De cómo estoy sobreviviendo Aquí no entiendo nada No, acabo de perderlos un poco ¿Vale? Que cuando menos Es que el problema es que cuando menos Te lo esperas Tienes detrás Vale, tengo uno delante, ¿eh? Eso es lo que os digo Si la gente se dispersa Al final me encuentro gente Por todos lados Y si vienen todos detrás Se les complica un poco ¿Sabes? Porque vienen todos detrás Todo el tiempo Entonces ¿Cuánto queda? ¿13 minutos? ¡Wow! ¿7 minutos han pasado, tío? Ah, me pilla, me pilla, me pilla Me ha pillado, me ha pillado Este, me ha pillado Este Seguimos, chicos Seguimos Está disfrutando Pasándolo bien, amigos Espectacular, amigos Esa verdad Vale, ahí viene Michael Ahí viene Michael Hostia, Michael Hijo, cómo has corrió tanto Llega un momento Que como me pille uno F Vale, no Aquí no me puedo meter Corren más ellos que yo, ¿eh? Llevan coche Y corren un poquito más que yo Este coche no es el más rápido del juego, chicos No puedo seguir por aquí Me tengo que meter campo otra vez Campo otra vez Campo otra vez No, no, no Tengo gente a la izquierda Tengo gente en la carretera secundaria De la izquierda Tengo un tío detrás muy pegado Que me tiene a tiro, ¿eh? Y ahora más Y ahora más Vale Y yo es que jugar con minimapas Es un cambio bastante gordo, tío Cuidado, cuidado con la cárcel No me quiero meter yo en líos Vale Vaya liada Vaya liada Es que como Nah, Fran sigue detrás Fran ha expulsado al tío del helicóptero Que está haciendo trampas Está el primero detrás Mía, yo no sé este chaval Con cuántas manos tiene O sea, yo te prometo Que no sé cuántas manos tiene Yo creo que Franelo Maneja el GTA Con el dedo meñique del pie, tío De verdad te lo digo, ¿eh? Lo tengo detrás pegado, ¿eh? Es que aquí me puede meter un tiro muy fácil Porque vamos todo el tiempo rectos Me sirve Me sirve Me sirve Ya, literal Nos damos media vuelta Literal, chicos Media vuelta Y seguimos por la autopista Saludos a todos Bueno, no se ve muy bien También te digo No se ve muy bien Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Me voy En una de estas Nah, ya está Se vino, se vino Se me queda el coche Encerrado en algún lado Y hasta luego Me caigo en una pincel Y yo, hemos llegado No, 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 no Ya está Ya está Los lloros Los lloros, chicos Nah, muchísima Nah, todo es detrás mía Todo es detrás mía Nah, 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 nah Con calma, con calma, con calma Con calma, Danny, con calma Ellos van Ellos van locos Ellos van locos Tú tienes que ir con calma Con calma Frenando Haciendo bien las curvas Frenando bien No puedes, no puedes Dejarte llevar por la moción Tienes que ir lentito Lentito Con cuidado Sin caerte pa'l suelo Porque como te caigas pa'l suelo Estás muerto Está todo el mundo abajo de la montaña ¡No! Me metí en el arroyo Ya, tío Fuera del radar Fuera del radar Fuera del radar Estoy fuerísima Nah, la jugada Nah, chicos La jugada del año Nah, se dispersaron todos Buenísimo Buenísimo Nah Axelito Se encontró El regalo De navidad Axelito Se encontró El regalo De navidad Chicos Nah A mí me da Nah, estoy muerto Estoy muerto, chicos Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, loco ¿Nos vamos? ¿Vamos? ¿Vamos? Me sirve Tengo la puerta ya Reventada ¿Vamos? Siete minutos Disfrutando, chicos Disfrutando bastante Disfrutando bastante El proceso de la victoria Chicos Gabito atrás Detrás Me ha pegado Cuida con Gabito El del de Veste Que le dispara la rueda Antes No se las he pinchado Ese no llevaba la rueda Sin las antibalas Chicos Tenéis que quitar Las ruedas antibalas Chicos Es importante Ese detalle Hacerme caso Por favor Nada Están todos ya En los Santos Estoy perdido Nada Tengo a Gabito detrás Pegado Vale Voy a intentar algo Chicos Voy a intentar algo Voy a intentar algo No sé cómo Les he sacado distancia O sea Estaba encerrado Esto no va a salir bien Obviamente Nada Las tengo muy pegadas Como para Cojo un avión Es imposible Porque van con coches Super Se mueven muy rápido Es imposible Pillar un avión Chicos Es imposible Qué rabia Vale Vale Pedimos a Pegasus Un avioncito Que me lo vayan encargando Si un avioncito Pegasus Un avioncito Estaría muy bien Un Luxor Con un Luxor Me apaño Que viene Que viene Vale Me han entrado por la entrada Que tenía que entrar Nada chicos Disfrutando Disfrutando El todos contra mí Amigos La verdad Disfrutando bastante El todos contra mí O sea Disfrutando bastante Lo que viene siendo El todos contra mí Contra 47 millones de personas Chicos Pasándolo bien Nada Disfrutando 29 personas siguiéndome Chicos No sé qué está pasando O sea Tío No sé qué está pasando O sea Si no sobrevivo con 10 Porque estoy Bueno es que Yo no sé cómo nos han matado De verdad que no sé cómo nos han matado Vale Calma Voy a intentar una cosita Amigos Tengo que intentar una cosita Amigos A ver cómo hago yo esto A ver cómo hago yo esto Amigos No sé si va a salir bien Amigos Voy a intentar aterrizar Arriba del Maze Bank Voy a intentar aterrizar Arriba del Maze Bank Vale A ver si es posible Estoy diciendo eso Porque estoy en directo Amigos Pero tengo la jugada En la mente Tengo la jugada En la mente Amigos Tengo la jugada En la mente Y es lo que nadie sabe Y hay uno Que también Está dentro De mi mente Me está buscando Me está buscando Me está buscando No sabe qué está aquí El chaval No sabía Que estaba arriba Estaba en pausa Buscándome Y estaba delante de ti Con un paracaídas Amigo Saluditos Para ti Amigo Saludos Saludos De verdad Saludos Que vaya bien Dani O carga ya O carga ya O cuando salgamos Del garaje Está hasta mi perro O carga ya El garaje Trampa Amigo Trampa No Esto se vale Lo que no vale Es quedarme dentro Del garaje Para siempre Yo el proceso De entrar a un garaje A coger un coche Irme Eso puedo hacerlo Tengo miedo a salir Coge captura de eso Ken Importante coger captura de eso Gente disparando con mini ucis Me da igual Estoy arribisima Me da igual Chicos Busco el hueco Buscando el hueco ¿No chicos? Buscando un poquito Lo que viene siendo el hueco ¿No chicos? Buscando un poquito Lo que viene siendo el huequecillo ¿No amigos? Buscando el hueco Amigos Disfrutando Disfrutando Me salgo del radar Para finalizar Me salgo del radar Para finalizar Pero ya No Lo tengo detrapeado Lo tengo detrapeado No 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 Vamos al baloncesto Dios Un minuto No 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 Estoy fuera del radar Estoy fuera del radar No me ven No me ven Menos mal Menos mal Que le di a fuera del radar Chicos No No saben donde estoy Chicos Que vienen Que vienen Que vienen Último 50 segundos Amigos Viene Lautaro Viene Lautaro Más rápido Que Hasta luego Lautaro No No esperabas Esa frenadita Espectacular Bueno Bueno amigos Nah Aquí Venía a la playa En plan Venía a la playa Sí, 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 sí Ahora lo que queráis Lo que queráis Lo que queráis Venga No me podéis atropellar No, no Lo que queráis Chicos Lo que queráis Nah, nah, nah Disfrutando Sí, sí Perfecto Tu sombra Perfecto Broco Mira Perfecto Broco Una pena Que no hayas logrado matarme En los 20 minutos Anteriores Saludos La sombra Bueno Espérate Que la gente Hizo predicción En el directo Un 9% Ah, mira Pues había gente Que confiaba en mí Chicos No sé qué acaba de pasar Estoy flipando O sea Estoy flipando Chicos Qué acaba De pasar Hermán Chicos Todos aquí Todos aquí Sin matarnos Todos con vuestros coches Aquí Pero no nos matamos Todos juntos Nadie nos mata El que mate Fuera de la crío Que nadie la lie Por Dios Chicos Vinieron todos para acá Todos aquí para celebrar Hombre Todos aquí para celebrar Vamos a hacer una miniatura guapa Chicos Me quedo sin palabras De verdad Os lo prometo O sea Dios Trampa con el avión Y el apartamento Perfecto Mr. Lewis Perfecto Broco Bueno chicos Espectacular No tiene sentido Nada O sea Me quedo sin Mira los coches Que me estaban siguiendo Un chaval con un dubsta ¿Qué es esto? Tío De verdad Brutal El mejor Todo contra mí 30 personas No sé cómo he ganado O sea He ganado O sea Fíjate Que no ganaba nunca Y gano el que más gente hay Tío Y el que más peligro he pasado Y yo en el final Hasta a punto de matarme el chaval Con la pipa Me ha metido varios tiros Algunos de esos tiros Llega a salir la cabeza Y me muero O sea Yo de un tiro en la cabeza Con esa pipa Aunque sea muy mala Muero Ya me han matado muchas veces De un tiro De verdad No entiendo nada amigos Espectacular Espectacular Y la verdad es que la gente Ha jugado muy bien Ha habido uno que Ha cogido un helicóptero Pero bueno Por lo general Han jugado bien Increíble tío Madre mía